este es el 99 que están haciendo el puente hay una gran construcción aquí ahorita miren a este lado están trabajando en el 99 el puente queda con el 249 hola qué tal amigos les saluda leandro con el youtuber nicaragüense aquí haciéndole un vídeo más amigos en el área de cyprus aquí estamos bueno en realidad aquí no es cyprus aquí es tomball aquí estamos en tomball amigos pero vamos para abajo para el área del área de cyprus aquí a los días del 99 el gran parway el gran parway es el más grande no se puede llamar un gran parway me imagino no creo que va a haber otro apura o por lo menos por ahorita es lo último next a 50 años quizá no va a haber otro no hay necesidad de hacer otro más ancho más afuera para allá para ella me estoy enfocando más al al oeste iría yo y también para el este no porque es este este es una zona de abargo redondo es un frío redondo que da la vuelta por todo alrededor abrazando todo lo que abarca houston tomball humboldt kingwood rossinburg richmond todas esas áreas por allá bajando vueltas hasta baytown y todas esas áreas grandísimo grandísimo amigos yo le calculo fácilmente le doy toda la vuelta a la redonda te calculo unas 200 millas que sea la redonda así es así fácilmente le calculo no debí haberme venido aquí pero bueno tengo que pagar el todo un dólar con 12 centavos ahí también ya me lo cobraron bueno no llevaba prisa podía haberme ido por otra calle aquí vamos a salirnos en esta calle que se llama la tel g road aquí vamos a salirnos aquí en la tel g aquí está la tel g amigas no se olvide suscribirse al canal nos vamos a salir aquí en esta área esta área ya es considerado cypress para acá abajo donde voy miren bien bonito es un área nuevo no hay nadie aquí es puro arbusto bosques vamos a hacer una izquierda en la tel g road y vamos a ir a buscando por allá está bien bonito por ese área no se olvide suscribirse al canal darle like al vídeo compartirlo con sus familiares su novia amistades esposa querida amante lo que sea lo que lo haga feliz amigos y dele like amigos no se olvide darle like es muy importante y nosotros como dijo diego el difunto que en paz descanse el artista argentino diego verdaguer como dijo volver ok vamos a volver a un veo el tren partir y tú triste mirar esconde aquellas lágrimas volver así es amigos que le parece mejor me dedico a chambear a manejar verdad que aquí andamos manejando así es romántico aquí me paso escuchando música romántica amigos todas las horas que ando aquí en mi vencita escucho también música romántica mira aquí cómo es está despoblado es un poco rural bien bonito para moverse a vivirse porque están haciendo casas nuevas bonitas chulas y sabrosas baratas para otros estados están baratísimas grandes mansiones bonitas que hay por este área ahora que están construyendo aquí ahí vamos a ver señales ahorita me imagino de construcción así es así es aquí amigo aquí es donde voy ahorita tiene un gran rótulo de donald trump para el 2022 el señor son gente de donald trump aquí así es este área rural de noroeste de houston miren que esa época es un área nueva aquí vamos sobre la pecho road miren no les miento amigos vamos llegando al lugar aquí que les digo vamos a esa bodega aquí no les miento allá está bien se puede ver no les miento creen que les miento bueno amigos no les miento aquí vamos llegando ahí hasta el rótulo lo vieron se le dice zoom bueno aquí nos vamos a despedir volveré como dijo diego verdaguer piensa en mí piensa siempre en mí así que el tiempo pasará un año no es un siglo y yo volveré amigos hasta pronto que dios los bendiga y alabai